Bueno, pues empezamos esta comparecencia de prensa en la que quería centrar mi intervención, sobre todo en la política educativa que está siguiendo el Ayuntamiento de Leganés, aunque después atenderemos todas las preguntas que ustedes quieran formular. Hoy ha habido una concentración en la puerta de la Dirección Territorial de la Consejería de Educación aquí en Leganés, de padres y madres del Colegio Constitución 1812. Antes de la concentración el director territorial ha citado a Lampa del colegio para comunicarles una noticia a la que habíamos llegado, una noticia que es fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid y es que la finalización de ese colegio se va a hacer en una única fase. Ese colegio, Constitución 1812, igual que el Colegio Ángel González, se realizaron por fases. Cada año, bueno, pues hacían unas cuantas aulas, un comedor o espacios polideportivos y este Ayuntamiento siempre se ha mostrado contrario a esa forma de construir un colegio porque, primero, es ineficiente desde el punto de vista económico y desde luego es un riesgo y un problema para los niños del colegio. Entonces, bueno, pues llevábamos prácticamente desde el principio de esta legislatura exigiéndole a la Comunidad de Madrid que finalizase de una vez por todas ese colegio y lo hiciese en una única fase. Ese colegio, además, necesita pasar de línea 2 a línea 3, es decir, necesita pasar de dos aulas por curso a tres porque el colegio, bueno, pues tiene ya nuevas viviendas y el colegio, pues tiene mucha demanda. Entonces, al colegio le hace falta un aulario de nueve clases, más espacios para el profesorado y para la dirección y una nueva pista polideportiva. Entonces, lo que se le ha anunciado a los padres y a los madres hoy, como decía, fue todo un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, es que eso se va a hacer en una única fase a lo largo de este año y que, bueno, pues que estamos todos alineados, todas las administraciones, para que se haga de la forma más rápidamente posible y que los padres no tengan que volver a soportar más obras ni más retrasos. La parcela ya la tiene cedida la Comunidad de Madrid por parte del Ayuntamiento. Ellos están redactando en estos momentos el proyecto, con lo cual esperamos que, bueno, pues que lo antes posible, pues ese colegio pueda ver finalizado su construcción del todo. Igualmente, estamos en negociaciones con la Comunidad de Madrid para que el colegio que hemos acordado construir en el barrio de Solagua, Poza del Agua, en Sánchez Anicasio, se haga también en una única fase. Es decir, nosotros queremos huir, como decía, de la fórmula de colegios por fases. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estamos negociando con la Comunidad de Madrid el método para que el colegio Solagua, es el futuro colegio Solagua, que ya está inicialmente presupuestado, la construcción, la redacción del proyecto, pues se puedan hacer en una única fase y en un solo proyecto de obra. También quería hacer, bueno, pues explicarles el malestar que tiene el gobierno municipal con respecto a dos áreas importantes del Ayuntamiento, como son las escuelas infantiles y los servicios sociales. Nosotros somos conscientes que tenemos algunos problemas de gestión en estas dos áreas, bueno, en servicios sociales, por la amplia demanda de ciudadanos que piden ayuda a la administración y en escuelas infantiles, bueno, pues por la avanzada edad de la plantilla del Ayuntamiento que provoca, bueno, pues que haya bajas casi de forma constante. Entonces, el gobierno municipal lo que planteó es un incremento de la plantilla en estas dos áreas. Ya llevamos una propuesta en el mes de julio, luego en agosto, luego también en septiembre, para ampliar la plantilla. Esa propuesta era más amplia, en la que había, pues otros, se ampliaba también la plantilla en otras áreas. Y, bueno, pues se nos ha ido poniendo problemas para probar esa ampliación de plantilla porque, bueno, pues decían que no estaban de acuerdo con otras cosas que queríamos, otras plazas que queríamos crear. Bueno, pues en este pleno, en el pleno de mañana, llevábamos una propuesta para ampliar plantilla exclusivamente en servicios sociales, donde ampliábamos ocho plazas, y en escuelas infantiles y casas de niños, donde ampliábamos doce plazas. Veinte plazas nuevas en escuelas infantiles y servicios sociales. Veinte plazas nuevas que eran sufragadas con el dinero de otras plazas que están vacías y que no tenemos intención de cubrir porque ya no son necesarias. Es decir, tenemos dinero suficiente en el presupuesto para poder pagar esa creación de plazas, esas veinte plazas nuevas que nos hacen falta. Y este expediente no se va a poder llevar al pleno porque en la comisión plenaria que hubo el lunes se rechazó. Votamos a favor PSOE y Izquierda Unida, votaron en contra Leganemos y ULEJ y se abstuvieron el Partido Popular y Ciudadanos. De tal forma que la suma de concejales de ULEJ y Leganemos era mayor que la suma de concejales del PSOE y Izquierda Unida y por tanto esta propuesta se rechazó. Es decir, el ayuntamiento no puede contratar, es imposible contratar nuevo personal en escuelas infantiles y trabajadores sociales porque ULEJ y Leganemos lo impiden a pesar de que tenemos dinero suficiente para poder hacerlo. Con lo cual se da la paradoja de que constantemente nos presionan, constantemente insisten en que debemos contratar más personal, de hecho Leganemos lleva una moción incluso al pleno para que contratemos más personal, cuando a la hora de poder llevar a cabo de forma efectiva ese mandato votan en contra de la creación de estas nuevas plazas. Eso es un ejemplo más de la situación a la que nos quiere llevar ULEJ y Leganemos, una situación en la que buscan el desgobierno y la falta de recursos para solucionar los problemas de los leganenses. Exactamente igual que cuando planteábamos este verano pasado pintar los colegios públicos de la ciudad, que no se pudieron pintar porque no contamos con los votos ni de ULEJ ni de Leganemos. Como decía, una sin razón. También quería anunciarles que ya se ha firmado, se ha suscrito el contrato con una empresa constructora para mejorar el mantenimiento de los edificios municipales, un contrato que supone 900.000 euros al año y donde vamos a dedicar el 75% aproximadamente de ese contrato a colegios públicos. Somos conscientes del deficiente estado de la mayoría de los colegios públicos y escuelas infantiles del municipio. Y por tanto vamos a dedicar la mayoría de los recursos a ese mantenimiento. Como decía, 75% de ese contrato. Igualmente, tenemos intención de dedicar la mayoría de la subvención del Plan Regional de Inversiones a la reforma integral de colegios. Y los tres primeros colegios en los que estamos redactando el proyecto, los tres primeros colegios con los que queremos empezar, son el Gonzalo de Berceo, el Giner de los Ríos y el Miguel Hernández. Son tres colegios en los que ya estamos redactando el proyecto y en los que en el momento que esté terminado, y contemos con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, sacaríamos a licitación las obras para esa reforma integral a la que antes hacía referencia. Como decía, para nosotros es muy importante la educación y de hecho estos días hemos anunciado el otorgamiento de dos premios a este ayuntamiento. Un premio a las buenas prácticas en prevención del abandono y el acoso escolar, que otorga la Federación Española de Municipios y Provincias, y otro premio de UNICEF que premia el programa Yo También Pinto, de nuestro ayuntamiento, que reconoce la labor de implementación de acciones y programas que contribuyen a mejorar el bienestar de la infancia y la adolescencia. Este tipo de premios nos llenan de orgullo y ponen en valor el esfuerzo que hace este ayuntamiento en materia educativa. Hay 33 colegios públicos en la ciudad, somos el municipio que más colegios públicos tiene de toda la Comunidad de Madrid, excepto evidentemente la Ciudad de Madrid, y eso supone que mantenemos, pagamos los gastos de mantenimiento, la calefacción, la luz, el agua, el teléfono, de esos 33 edificios, que tenemos conserjes en todos y en cada uno de ellos, que pagamos la limpieza y el mantenimiento. Ese esfuerzo que hace esta ciudad en defensa de la educación pública, pues para nosotros es un orgullo y es marca de este gobierno. Y por tanto, queremos seguir en esa línea. Termino diciendo como empezaba. Para nosotros, la verdad que ha sido un auténtico mazazo ver comunión por Leganés. Y Leganemos votan en contra de la ampliación, la modificación de la plantilla de este ayuntamiento para poder tener maestras y servicios sociales cuando nuestros vecinos lo están demandando. Y por mi parte, no necesito nada más y estoy a su disposición. Una cosa. ¿La financiación del Colegio de Constitución 1812 la va a hacer primero como sea el ayuntamiento y luego la comunidad o como toda la comunidad? En este caso lo va a pagar íntegramente la comunidad. Y van a hacer un único proyecto financiado íntegramente por ellos. ¿Y entregar el presupuesto de la comunidad de este año? La redacción de la obra este año y para el año que viene la construcción. La redacción del proyecto este año, el año que viene la construcción. Habla del Partido Popular de que el Manuel Cadenas podría correr la misma suerte que la biblioteca central respecto a que quedasen paralizadas las obras. Yo no sé si ha habido... ¿En qué fase están las negociaciones del ayuntamiento con la empresa? Si es verdad que ha decidido abandonar las obras. Y luego, por otro lado, me gustaría que avanzase también en qué fase se encuentra el presupuesto municipal. Bueno, la situación de Manuel Cadenas no tiene paralelismo con la biblioteca central. La biblioteca central se quedó parada porque la empresa constructora de la biblioteca central entró en concurso de acreedores y, por tanto, no pudieron terminar la obra. No había ninguna forma material de terminar la obra. En el caso de Manuel Cadenas, la empresa no tiene ningún tipo de riesgo de viabilidad. Lo que pasa es que entienden que el presupuesto otorgado a esa obra es insuficiente para poder terminarlo. Las obras de rehabilitación son complejas y, sobre todo, en la administración, porque tenemos poca rigidez, poca flexibilidad. A todos, me imagino que nos ha pasado una vez en casa, que intentamos arreglar una cosa en casa y cuando uno empieza a picar, a veces el albañil te dice que es que la tubería está en malas condiciones y que no lo había presupuestado. O el electricista nos dice que pensaba cambiar los enchufes, pero se ha dado cuenta que la instalación eléctrica no está en condiciones óptimas. En las obras de rehabilitación pasa eso. Una vez que se empieza la obra, a veces aparecen determinados defectos constructivos que no se veían a simple vista y, a juicio, la constructora hace falta más dinero para poder terminar la obra. Estamos negociando con esta empresa dentro de los márgenes de la ley poder finalizar la obra y ahora mismo tampoco tenemos más información que dar. esta obra se adjudicó a precio, es decir, fue una especie de subasta. El que por menos lo hacía fue el adjudicatario de la obra. La verdad que en estas épocas es complicado el poder gestionar las obras de esta forma. Es la forma más transparente, no cabe duda. Es decir, aquellas obras que se le adjudican a la empresa más barata es la forma más transparente de adjudicar una obra, pero, por otro lado, a veces conllevan el problema de que uno baja tanto los precios que, a veces, tiene muy poco margen para solucionar los problemas que aparecen durante la obra. Y eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Que la constructora dice que los costes de la obra son superiores a la oferta que presentó. Es decir, se ha equivocado al presentar la oferta. Como decía, estamos intentando llegar a un acuerdo con ella a ver qué se puede hacer desde el punto de vista legal. Y la obra no está parada, la empresa no se ha ido y tampoco se ha rescindido el contrato. Estamos intentando buscar una vía de solución. ¿Y a qué apela cuando habla de que ha habido problemas? Bueno, pues es eso. Ha encontrado que algunos elementos constructivos del edificio no están en las condiciones que se esperaban. Entonces, había que poner en marcha alguna unidad de obra nueva. A propósito de esto, creo que la empresa el 14 de octubre remitió un escrito al ayuntamiento en el que hablaban de graves patologías constructivas. Ese escrito tiene que haber sido ratificado por la dirección facultativa. La dirección facultativa entiendo que es un técnico municipal. ¿Se ha dado por bueno lo que dice la empresa? No. A ver, la empresa lógicamente quiere sacar la mayor cantidad de dinero posible de la obra. Y ellos estiman que hay una serie de deficiencias que nosotros no compartimos. Es decir, es verdad que una vez que comienza la obra se han detectado que hay algunos elementos que estaban en peores condiciones de las que aparentaban. Pero, desde luego, en ningún caso pensamos que haya tantos defectos como la empresa plantea. Pero esto, al final, es parte de un acuerdo, de una negociación. La empresa pide mucho dinero, plantea que hay muchos problemas. Vamos a intentar ver si con los márgenes que otorga la ley podemos llegar a un acuerdo. Pero, vamos, el planteamiento de la empresa es, digamos, su planteamiento normal en estas cosas. Ellos intentan pintarlo muy negro para intentar que la administración les pague una mayor cantidad de dinero. Nosotros, evidentemente, no compartimos esa precisión. Eso no hubiese sido normal, hacerlo al principio de la obra y no cuando estamos en 15 días de la fecha de entrega. Sí, 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 por supuesto. O sea, no tiene ningún sentido hacerlo ahora. Es decir, sí... Bueno, es verdad que ese tipo de defectos constructivos se va viendo mientras la obra avanza, que no tiene ningún sentido hacerlo en estos momentos. Lo normal habría sido hacerlo a los 3 o 4 meses de comienzo de obra, cuando se empiezan a descubrir, pues, las... todo lo que son las generalizaciones interiores del edificio. En este momento, como más bien parece, pues, eso, un intento, pues, de buscar... sacar de dinero a la administración en este caso. ¿El presupuesto? El presupuesto. Bueno, pues, estamos... Ahora mismo, las ordenanzas fiscales... Estábamos... Estamos esperando el informe de la interventora. En el momento que la interventora termine el informe, que va a ser hoy, mañana, pasado, aprobaremos el borrador del proyecto de ordenanzas fiscales en la Junta de Gobierno para pasarlo después al Pleno. Y el presupuesto, pues, va... Lo vamos a presentar unos días más tarde. Teníamos intención de presentarla a dos cosas juntas, tanto presupuesto como ordenanzas fiscales, pero la verdad que, bueno, pues, han ido pasando los días y vamos a presentar primero las ordenanzas fiscales, las va a aprobar primero la Junta de Gobierno, aprueba el proyecto de ordenanzas fiscales y después pasa al Pleno. Y, como decía, unos días más tarde, el Ayuntamiento presentará el proyecto de presupuestos, que también pasarán a debate en el Pleno. Bueno, ¿alguna novedad respecto al presupuesto que nos pueda ir avanzando? Bueno, es un presupuesto en donde tampoco hay un exceso de novedades. El incremento de las partidas pasa por las políticas sociales y lo que vamos a intentar hacer es, bueno, pues, mostrar cuál es la orientación política de este Gobierno. Hay incrementos en servicios sociales, en cultura, en educación, en deportes... Es donde más crece el presupuesto. Y en todo lo que es el mantenimiento de la ciudad, pues, va a haber algunos recortes. Es decir, como decía, en cuanto a ingresos no hay grandes novedades, en cuanto a ordenanzas fiscales, con lo cual el presupuesto se cuadra, pues, quitándonos de unos sitios y poniendo en otros. Es decir, va a haber menos holgura en lo que es el mantenimiento de la ciudad. Entendemos que la ciudad, a día de hoy, está suficientemente limpia y el excedente de dinero de esa área, pues, iría a la política social. En algunos gobiernos hay incertidumbre por el hecho de que el Ministerio no haya comunicado todavía la cuota de participación de los diferentes ayuntamientos en el reparto de impuestos estatales. ¿Cómo se va a solventar eso? Bueno, nosotros, vamos, no tenemos problema en ese sentido. Somos un enteo saneado. Con capacidad para hacer frente a las facturas. Y el hecho de que se haya atrasado el Ministerio, pues, tampoco tiene una gran trascendencia. Porque tampoco oscila demasiado la aportación del Estado en el caso de nuestro ayuntamiento. Y en cualquier caso, es una previsión que después requiere de una liquidación posterior. Es decir, lo que nos comunican es una cantidad aproximada y después, pues, con posterioridad hay una liquidación. Es decir, lo que realmente al final nos importa es la liquidación. Si es más o es menos. La cantidad aproximada que te indican pues sirve para hacer los presupuestos. Pero, como decía, bueno, pues nosotros no tenemos problemas para hacer frente al día a día de la gestión municipal. ¿Qué tipo de novedad se haría en las órganos friscales? Bueno, pues pocas. Hay algunos cambios normativos y sobre todo lo que planteamos es un pequeño incremento en el IBI. El Ministerio del Interior modificó las ponencias de los valores catastrales de toda la ciudad y entonces nos obliga a un incremento del 4% en el IBI. Entonces, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de hacer un incremento escalonado, es decir, subir un 1% todos los años o un 4% dentro de cuatro años. Y vamos a optar por una subida gradual de ese impuesto del IBI del 1% al año. En cualquier caso, eso se aprobará si hay un acuerdo por parte de una mayoría de concejales del Gobierno. Pero, bueno, nosotros pensamos que es mejor que haya un incremento gradual a que no haya una subida un poco más grande de repente. O sea, que sería un 4% cada año. Cada año. Un 4%. 4 años. Ya anunciaron que el presupuesto se iba a aprobar en pleno porque la ley así lo exigía, no apunta a lo que al Gobierno. ¿Cuáles son las negociaciones respecto a las negociaciones que se van a llevar, se supone, después de la aprobación anunciada? Yo, sinceramente, no veo difícil. Veo difícil que seamos capaces de aprobar un presupuesto nuevo. Bueno, todos decimos que son épocas de consenso, épocas de diálogo, épocas de acuerdos, pero ya he puesto antes el ejemplo de qué pasa cuando, de forma concreta, se lleva una propuesta al Pleno. Crear 12 plazas de educadores, de maestros y 8 plazas de trabajadores sociales. Y se vota que no. Entonces, al final, bueno, pues lo que hay es una intención de paralizar al Gobierno y no darle ningún tipo de instrumento para solucionar los problemas de los vecinos. Yo, bueno, viendo este pequeño detalle, pues me iba a pensar que va a ser prácticamente imposible aprobar un presupuesto, pero bueno, vamos a hacer el intento y vamos a hacer el esfuerzo de buscar el consenso con todo el mundo. Por nuestra parte no va a quedar. La situación de la calefacción del colegio de Andrés Segovia, ¿qué nos puede contar? Sí. Bueno, solo afecta, bueno, solo, afecta al aulario infantil de Andrés Segovia. Evidentemente, más son los niños más pequeños del colegio y por tanto, bueno, por los más sensibles ante ese tipo de problemas. Hoy ha llegado la pieza que estaba estropeada, que estaba rota, la están instalando ahora mismo y yo espero que a lo largo de la mañana la calefacción funcione. Es el único incidente que hemos tenido en los 100 edificios municipales de gestión municipal. Evidentemente, hemos tenido una mala suerte de que, bueno, pues que ha afectado a un aulario, a uno de los dos edificios de un colegio público y por tanto, pues son niños y evidentemente, bueno, pues nos preocupaba más que ninguna otra cosa. Lo que hemos hecho estos días es poner estufas eléctricas, radiadores, para intentar, bueno, pues que evitar que haga demasiado frío en el aulario. Algunos padres nos han dado las gracias por el esfuerzo de poner esos radiadores, de buscar radiadores para todas y cada una de las aulas y otros, pues nos han manifestado su preocupación. Vamos, yo lo entiendo perfectamente como padre, sobre todo cuando se trata de niños entre 3 y 6 años. Pero bueno, espero, como decía, que hoy ya esté resuelto y que funcione la calefacción en todo ese edificio. Una duda que me ha quedado sobre lo de las ordenanzas. ¿Están en plazo de ser aprobadas las que tienen que ser aprobadas antes del 31 de diciembre o van a andar muy justos? Vamos muy justos, pero sí, llegamos a tiempo. Y otra cosa que quería plantear sobre el pleno de mañana. El PP va a presentar una moción para pedir la comisión de investigación sobre lo que denominan como el caso Almagro. Quería saber si el equipo de gobierno o el Partido Socialista tiene una posición clara sobre este asunto. Hemos votado a favor de todas las comisiones de investigación y vamos a seguir votando a favor de todas las comisiones de investigación, sea de quien sea y se trate de quien se trate. No tenemos ningún problema en esclarecer la situación política o administrativa de ningún concejal, tanto si de este concejal de ULEG como de cualquier otro concejal. Yo entiendo por los informes que he pedido a los servicios jurídicos que no se trata de una situación de ilegalidad en este caso. Sí se trata de una actuación poco ética para los vecinos de Leganés. Los vecinos de Leganés le pagan a este concejal 40.000 euros del erario público para que se dedique al 80% de su jornada laboral a este ayuntamiento y este concejal no lo hace. Dedica un rato por las tardes y algún rato los fines de semana. No nos pueden venir a decir que dedica 20 horas por las noches o 20 horas los fines de semana. Es que los vecinos no le pagan por venir de sus ratos libres al ayuntamiento le están pagando por dedicarse al 80% de su jornada laboral a resolver los problemas de la ciudad. Yo como decía me parece muy poco ético y sobre todo viniendo de un partido político que constantemente quiere darnos elecciones de ética y de moral. Desde luego mal ejemplo para todos los ciudadanos. Pero por el caso como decía vamos a votar a favor de esa comisión de investigación para que se aclare esta situación. Le quería hacer una pregunta al respecto de la evidente deficiencia en la instalación del outlet. ¿El ayuntamiento se ha planteado revisar el pliego con la empresa? No es un problema de pliego entiendo yo. Hemos sacado un pliego de condiciones un contrato a cuatro años para hacer la feria del outlet y la feria de la tapa para intentar tener resuelto los problemas administrativos para los próximos este año y los próximos tres. Es decir que la idea yo creo que es buena no andar con prisas ni con problemas burocráticos para tener resuelto el problema para tener resuelto la instalación de todos los elementos necesarios para que se produzcan estados de ferias el problema es que el adjudicatario ha incumplido el pliego de condiciones es decir el adjudicatario planteaba un modelo en su oferta de stand pues que no se han ajustado a lo que hemos visto en la práctica entonces bueno pues lo que estamos estudiando es si conviene resolver el contrato con esta empresa pidiéndole la indemnización correspondiente o se llega a un acuerdo para solicitar una indemnización por las deficiencias constructivas y ver si en los años sucesivos bueno pues se corrige esta situación y se instala lo que él de verdad ofreció en su oferta alguna pregunta más ¿cuántos días más o menos han estado en calefacción los niños? me pusimos me parece que empezamos a poner la calefacción el viernes pasado es que hasta hace muy pocos días no se ha puesto la calefacción en ningún edificio porque no hacía falta entonces al poner la calefacción se han ido durante la semana pasada se han ido poniendo paulatinamente poniendo en marcha la calefacción en todos los edificios y es cuando se ve que no que este edificio había un problema y es cuando se ha empezado a buscar la solución me parece que el miércoles el miércoles de la semana pasada se vio el problema el jueves se pidió la pieza como casi todos los colegios se han tenido la calefacción encendida a partir del jueves y viernes es decir digamos que ha habido un retraso de 4 o 5 días 2 o 3 días 4 o 5 2 o 3 días 4 sin calefacción central sin calefacción central aunque han tenido calefacción eléctrica de radiadores cuando habla una vida sobre el Aude cuando habla de que los estandos son los que aparecen en el pliego se refiere al recinto de toda la feria si, si al conjunto de la instalación la oferta del apuricatario era una oferta donde había techo más alto donde las calidades de los elementos constructivos eran mejores entonces bueno pues evidentemente lo que finalmente se ha instalado no es lo que se ha contratado y lo que hay que establecer son las penalizaciones que se le van a practicar o incluso bueno pues tendrán que ser los técnicos lo que decían si lo que hemos visto pues es constitutivo de una resolución de contrato ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias ¡Cankedor! ¡Gracias!